¿Jirafy tiene un hermano? Pará, que esto no lo sabía. ¡No! Mirá, está el papá de Piggy, Jirafy va a cruzarlo y va a atropellar y el hermano lo salva. ¿El papá de Penny atropelló al hermano de Jirafy qué? ¿Mataron al hermano de Jirafy? ¡Hola a todos! Yo soy Cerso, me pude recuperar del accidente con Cercito. Lo voy a buscar, Cercito, y lo voy a destruir con mis propias manos. Pero hoy tenemos la historia de Jirafy. En el capítulo anterior nos lo encontramos y nos dijo que fuéramos a su casa, que era un lugar seguro. ¡Sí! A vos te estoy hablando que estás ahí arriba. Vamos a ver si tiene familia, quiénes son, quiénes están en su casa y si lo infectaron. Así que vamos a tocar play y vamos a ir al capítulo de la casa de Jirafy. ¡Que esto empezó rapidísimo! ¡Es este lugar, Jirafy! ¡Sí! ¡Es este! ¿Por qué está como? ¡Oh! ¡Yeah! ¡I'm Jirafy MC! ¡Arre! No lo sé, chicos, parece un lugar medio raro. Creo que alguien debería ir a revisarlo. ¿Y a quién van a mandar? ¡A Mua! ¡Ok! Entonces ustedes quédense aquí. Yo y Cerso vamos a ir adentro a revisarlo. Ah, claro, porque somos los dos policías, ¿no? Porque somos policía con Doggy. Ok, Doggy, vamos. Ok, let's go. ¿Tú más? ¿Qué está? Ya estoy viendo una cerradura ahí. Eh, este lugar no parece malo de ninguna manera. ¡Doggy! ¡La puerta está bloqueada! Pero no entramos por esa puerta. ¿Cómo se trabó la puerta? ¡Oh! ¡Es verdad! Esto iba a pasar. No te preocupes, Doggy. Voy a encontrar una manera de salir de aquí. Siempre el que tiene que arreglar las papas, Cerso. Te encontré de vuelta acá si encuentro una llave para esa puerta, Doggy. Quédate tranquilo, Cerso. Seguro eso que no te pase nada. ¿Qué casa más rara que tiene Jirafy, eh? ¿Qué casa... Mirá, ya tenemos una llave. ¿Qué casa más rara que tiene Jirafy? Parece un poco... ¿Cómo decirlo? Cuad... ¡Llave roja! Ok, a ver si encontramos esta cuadrada. Iba a decir un rayo láser. Cuidado. ¡Rojo! ¡Oh! Para, puedo hacer entonces así. Vengo para este lado. Agarramos la llave roja. Y abrimos la roja también. A ver primero qué hay acá de este lado. Tenemos un manito, una caja fuerte. Un espejo. ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡Dení! ¿Qué salió Jirafy de ahí? ¿Pero que está infectado entonces Jirafy? Esta vez no me vas a atrapar Jirafy. ¿Le abrimos? ¿Qué es la mamá? ¿El papá o es Jirafy? ¿Quién es? No sabía que tenía un familiar Jirafy. Menos de que estaba embrujado. Para, tú quieres agarrar ese espejo. A ver el espejo. Tengo el espejo. No, salí Jirafy. Salí de acá. Tengo el espejo. El espejo. ¿Dónde va el espejo? ¿En el baño o no iba? Eh, me imagino que irá en el láser. ¿Dónde está? No lo veo. Tengo miedo. ¿Dónde va? Iba en el láser. ¿Qué hay acá? Un martillo. Perfecto. Jirafy. No sé dónde está, pero me voy a ir a sacar las maderas. Creo que había maderas acá, ¿no? Sí. Primera madera. Segunda madera. Eso está abierto. Bien. A ver. Nosotros abrimos la puerta roja y la puer... ¿Llave celeste? ¿Esto dónde iba? ¿Abajo iba? Llave celeste no me acuerdo dónde era, eh. Creo que por acá... Ah, a la izquierda. Muy bien. Y violeta para arriba. Ok. Tenemos llave violeta y nos falta la dorada. En alguna me imagino que ya estará la blanca. Son muy cortitos estos mapas. Más que los primeros, eh. Ay. ¿Qué es eso? Llave dorada. Bien. ¿Por qué se quedó trabada? ¡Ah, que se ha destrozado! Cuidado. Que casi me caí en la cabeza. Casi me caí en la cabeza. Pero sí. Como decía, estos mapas son mucho más cortitos que los primeros. Los primeros eran re largos de estos. ¡Ah, que toda una llave blanca! Yo me puedo escapar. Si Jirafy me deja. Jirafy. ¿Dónde estás? Señora Jirafa. Me escapé. Listo. Listo. Que les decía. Los primeros mapas eran mucho más largos que estos. Estos son como re cortos, ¿no? ¡Doggy! ¡Desloqué la puerta! ¡Let's go! ¡Vamos! Ah, no. Jirafy está aquí. ¿Quién era la mamá del papá? ¡Espera! ¡Encontré esta radio! ¡No, Doggy! Que te van a infectar. ¡No, Doggy! Que te van a infectar. Bueno, parece que esa... Me parece que ese halo para después la jirafa nos va a empezar a perseguir en cualquier momento. ¡Oh, por Dios, papá! ¿El papá de Jirafy estaba infectado? ¡No! ¡Jirafy! ¡No vayas cerca de él! ¡Está infectado! ¡Necesitamos irnos! Va a infectar a Jirafy, ¿verdad? ¡No! No voy a dejar este lugar sin mi papá. Lo va a infectar, ¿no? ¡Jirafy! ¿Querés terminar infectado? ¡No, Jirafy! ¡Por favor! ¡No! ¡No me preocupa! ¡No voy a dejar a mi papá! ¡Jirafy, no! ¡Pobrecito, no te infecté! ¡Ok, ok! Podés caerte con tu papá. ¿Por qué somos tan tontos y lo dejamos? Muchas gracias. Ahora váyanse antes de que se le termine... O sea que... Deje estar congelado. ¡Adiós, Jirafy! Te prometo que voy a encontrar una cura. ¡Pero vamos a dejar que infect... ¡Nosotras infectamos a Jirafy! ¡Dale! ¿Por qué dejaron a Jirafy ahí? Dice Pony. Y tiene razón. Pony es el único inteligente. Él decidió quedarse con su papá. Y nosotros nos llevamos la radio. A menos de que sea para Mimi... ¡Él va a infectarse! Es lo mismo que decía Mimi. Pero nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Él quería quedarse infectado con su padre. Dale. Yo si mi papá está infectado... Pero sabés que le pego una patada. No dejo que me infecte. Bueno. Ese no es el punto. Encontré esta radio y podemos tratar de contactar a otros supervivientes. Está funcionando completamente bien. Así que es nuestra chance. Muy bien, Doggy. Encendela. No tiene pila, ¿verdad? Ok. Acá va. No tiene pila. No tiene pila. ¡Funciona! ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? ¡Hola! Te escucho. ¿Quién sos? ¿Quién era? ¡No! Jirafi y el papá. Pero el papá no está infectado ahí. El papá no estaba infectado. A mí no me mientan. ¿Qué está corriendo el padre? No entiendo por qué está corriendo. Jirafi, corre más rápido. Por favor. No quiero que te infecte. No son recuerdos de Jirafi esos. ¡La familia! El papá, Jirafi. ¿Y tiene un hermano, Jirafi? ¿Jirafi tiene un hermano? ¿Jirafi tiene un hermano? Para que esto no lo sabía. ¡No! Mirá. Está el papá de Piggy. Jirafi va a cruzarlo y va a atropellar. Y el hermano lo salva. Jodeme que el papá de Penny... ¿El papá de Penny atropelló al hermano de Jirafi? ¿Qué? Pero pará, 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 pará. Cortámito. ¿What? 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 ¿Era el papá de Penny o era Penny? Era un cerdo lo único que sé. Mataron al hermano de Jirafi. No se preocupen igual, chicos, porque tenemos capítulo 7, capítulo del hospital, donde vamos a descubrir, me parece, qué pasó con el hermano de Jirafi. Después de eso tenemos el forest, o sea que Doggy se va a infectar. Y después el arcade. Yo sé que quieren ver cómo continúa esta historia ahora, pero no va a ser hoy. Va a ser mañana. Pero antes de que se vaya, les quería decir feliz año nuevo a todos. Feliz 2022. Sé que fueron años duros, pero van a mejorar. Espero que tengan un excelente comienzo de año. Que les vaya súper, pero súper bien. Muchas gracias por haberme acompañado todos en este año. Les mando un besote enorme. Y nos vemos mañana, en el 2022, con un nuevo video. ¡Chau!